Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy venimos a Super Mario Kart Tour, ¿vale chicos? El nuevo juego que ha salido de Super Mario, como estáis viendo ya en pantalla tenemos para deslizar el dedo hacia arriba para disparar y que nos salga nuestro primer personaje, así que vamos a empezar Con ganas, ¿eh chicos? Con ganas, con ganas, con ganas Vamos a ver qué es lo que nos sale Vamos, vamos ¿En serio? ¿En serio me sale Toadete? El primer personaje de todos los vehículos aceleran automáticamente Oye tío, ¿qué robo es este? ¿Qué robo es este? Me ha salido Toadete en rosa chicos, esto no tiene nombre Esto no tiene nombre chicos, de verdad que no Aprendo los controles básicos Vale Básico Hostia que se maneja en la pantalla Uy, 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 esto es muy complicado Muy complicado Me cago Ojo Ojo la cagada y el gol Bien Vamos, 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 vamos Joder, qué complicado es esto Joder, qué complicado es esto Ahí estamos, vamos, 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 vamos Vale Cogemos el cubo, bien chicos, bien, bien cogido, bien cogido Ojo lo que tenemos Vale Lo tenemos Ah, que también corremos con Joder La puta del gol chicos La puta del gol Al carajo Al carajo Wow Wow No, 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 no Bien, bien cogido, bien cogido, bien Primera posición chicos Vale Vale, ese que no se tira para atrás Vale, vale Deslizas el dedo hacia atrás Y es cuando le das, vale A los que van por detrás tuya Calla hombre Oh Ojo Hemos ganado Primera posición Es que me he callado ahí Porque estaba pensando Cómo hacerlo Primera posición chicos Hemos ganado la primera carrera Porque sí Porque al final contaba como carrera Y tu alete rosa me ha sorprendido Así se hace Celebramos tu gran actuación Con una tirada de tubería Vale Bien Bien esa tirada de tubería Segunda tirada de tubería chicos del día Segunda Vamos allá Vamos a ver que tenemos Otra vez Ahora Peach ¿Me puedes dar algo del sexo masculino por favor? En Mario Kart Tour El espectáculo está a punto de comenzar Joder Vaya juegazo Se van a descargar datos actualizados Es recomendable Plasticar durante la descarga Vale pues chicos Lo que voy a hacer es Dejarlo por aquí Vale Si queréis más vídeos de Mario Kart Pues ya sé lo que tenéis que hacer ¿Eh? Dadle al botón chido de like Ah bueno Esto es Para practicar Vale Lo que os decía Si queréis más vídeos de Mario Kart Pues ya sé lo que tenéis que hacer chicos Dejar un buen like Al vídeo Vale 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 Ya sé como es Ya sé como es Ya sé como es Vale 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 No estoy cogiendo monedas Es cierto Tienes que coger la milsa Calla que lo sé Lo sé Pero es que No la he podido coger Vale Pues chicos Lo que decía Lo vamos a dejar por aquí Vale Porque esto es simplemente Para practicar Pero por qué no me ha dejado Meterme Bueno El caso Que lo dejamos por aquí chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que dejéis un buen like Al vídeo Que os suscribáis al canal Por supuesto Y si veo que Que es apoyo del vídeo Y demás Pues traeré Algunos más Al canal Así que chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós Uy 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 Adiós